Desde 1999, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas, ORCEP, cumple la función de controlar la seguridad estructural y operativa de 31 presas y centrales hidroeléctricas, propiedad del Estado Nacional. Estas grandes obras hídricas, que representan una inversión superior a los 50.000 millones de dólares, suministran riego a un millón de hectáreas, protegen de las inundaciones a más de 4 millones de argentinos, abastecen un 27% de la demanda eléctrica del país, generan trabajo de calidad y promueven el desarrollo de las economías regionales desde el norte hasta la Patagonia. Los aprovechamientos hídricos multipropósito son infraestructuras estratégicas para mejorar la calidad de vida de la población. Cuidarlas es nuestra misión. El 60% de nuestro país tiene características áridas o semiáridas. Por eso es tan importante acumular agua. La variabilidad del clima es un hecho. Y el agua dulce es un recurso finito y vital. Las presas y los embalses, con la premisa de preservar el ambiente, son infraestructuras clave para atenuar los graves efectos del cambio climático. Permiten atenuar crecidas extremas, aliviar sequías y generar energía no contaminante, sin consumo de combustibles ni emisiones significativas. En nuestro país, el afán de desarrollo y la capacidad de innovación impulsaron, a partir de fines del siglo XIX, la construcción de los primeros aprovechamientos hidráulicos, inaugurando un camino de progreso y bienestar para las comunidades que se extiende hasta nuestros días. Proveyendo agua para consumo de las poblaciones, creando oasis de riego, generando energía limpia, promoviendo el turismo y la recreación. Hoy celebramos los 20 años de LORCEP, el organismo regulador de seguridad de presas, que desde sus cuatro direcciones regionales, Norte, Cuyo Centro, Comahue, Patagonia y su sede de presidencia en Buenos Aires, desarrolla su trabajo técnico, con el objetivo de asegurar el adecuado funcionamiento de los diques, tanto estructural como operativamente, proveyendo seguridad a las comunidades aguas abajo y resguardando el patrimonio nacional. ORCEP, compromiso, experiencia e innovación en el control de los diques de la Nación.